¿Ahí fue que jugaban una pulseada y una mina se fracturó el brazo? Sí, sí. ¿Todavía me duele el sonido de la fracturada? A mí también, en vivo era parte. Contame eso y qué pasó. Era, digamos, estábamos haciendo algunos juegos como de fuerza, tipo pulseadas. Lo tenés ahí, pero lo podemos poner con sonido. Pero esto había pedido que no lo pongan. Había pedido que no lo pongan. Bueno, lo podemos poner con sonido porque se escucha. ¿Sabes qué? No lo volví a ver nunca más. Ahí va, ahí va. Ponelo, ponelo. A ver. Cerrá los ojos, dale. Ahí va. Silencio, silencio, porfa. Porque se escucha, ¿eh? Ah, no, ya pasó. Póngalo de vuelta. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Porque el sonido duele, ¿eh? Es tremendo. Chicos, es terrible esto. Ahí va, ahí va. Como un asesino, el conductor le tomaba las manitos. 3, 2, 1, fuerza. Ay, se movió el codo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Poderlo. Se salió el codo de la zona. A ver, a ver, a ver, que no se levante. Ay, 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 ay. ¡Ay, la... ¡Ay, la... No, 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 no. ¡Qué curioso! ¿Viste que te duele a vos? No, no, pero aparte, yo que hoy estás en vivo. Entonces es, no, este sonido puede haber sido la mesa. Ah, uy, fíjate. No, no, no era la mesa. Y la mira y miraba con el brazo tipo... Y en ese momento decís, ¿qué haces? ¿Te asustaste? En ese momento... No, me asusté. Sí. Pero en ese momento lo que haces es, eso que está sucediendo es simplemente, bueno, pasó esto, en el canal obviamente siempre había un médico, una ambulancia, y bueno, médico, por favor, ven a la chica, ¿qué hacemos? Continuamos, vamos a un corte. Y la otra, ¿qué onda? ¿Se fue a la casa o no? No, porque la otra que era Vanina, que era la dama de hierro, dije Vanina... Mirá la cara, mirá la cara de la dama de hierro, claro, no puedo creer, sí. Una divina, y claro, era una situación realmente muy promovida, y aparte una cosa muy fortuita, no es que una maldad, era como una cosa... Y pasó, vos estabas con el codo en el aire, bueno, y terminó muy mal. Fue terrible realmente, es un momento malo que me estás haciendo pasar en tu programa. No, pero yo había pedido, yo había pedido 10 puntos de oro, que me habían prometido.